Música Ya se acabó ahorita esta zona, ha venido una hora, ya ya se acabó ya, ya se secó ya. Estamos necesitados bastante de agua. Es un problema, es una necesidad básica. No hay agua, ven. Cinco de la mañana hasta ocho de la mañana sale agua. Por años se vivía esta realidad. La falta de agua generaba hasta conflictos sociales. Era necesario entonces paliar esta situación con la construcción de un nuevo pozo tubular para dotar más agua a la población de Huarmey. Ahora tenemos algo de nueve horas, ocho o nueve horas. En los asentamientos humanos en muchos lugares tenemos dos o tres horas de agua. Fueron seis meses de arduo trabajo que se inició con la perforación y acondicionamiento del pozo tubular de 60 metros de profundidad y 12 pulgadas de diámetro. Posteriormente se construyó esta caseta de bombeo, con equipamiento hidráulico electromecánico compuesto por una moderna línea de impulsión que interconecta a la red de agua potable existente, la misma que ahora es administrada por Seda Chimbote. Con la apertura de las válvulas de agua y la firma del acta de conformidad, se puso en funcionamiento la estación de bombeo de agua del nuevo pozo tubular de Huarmey, que proporciona 50 litros por segundo. Ahora tenemos seis horas más de agua en nuestro asentamiento, la victoria. ¿Y la presión cómo está? Está muy buena. A ver, ¿podemos comprobar? Sí. A ver. Para bañarte. Este proyecto es un proyecto muy anhelado por todos los huarmeyanos, porque Huarmey siempre ha aclamado, ha reclamado mayor horas de servicios de agua. Teníamos que temprano madrugar a llenar los depósitos, y el que no tiene depósitos sufría por el agua. Pero ahora que ya hay agua, ya no hay necesidad creo que para juntar. Estamos contentos. Mejor dicho, nuestra calidad de vida va a cambiar por completo, ¿no? Yo creo que en su totalidad. En la obra financiada por Compañía Minera Antamina, se destinó más de 400 mil dólares americanos y beneficia a más de 16 mil habitantes. Y es importante acá destacar la contribución y el compromiso de la empresa privada, en este caso la Compañía Minera Antamina, que ha hecho eco a la necesidad del pueblo. Es interesante reconocer el apoyo de Antamina. Son 400 mil dólares que cuesta esta obra, más de un millón de soles, un millón doscientos mil aproximadamente. Este proyecto es un excelente modelo de desarrollo, ya que se realizó a través de un modelo de enfoque multiactor, que implique el concurso de la empresa privada, comunidad y gobiernos central, regional y local, como facilitadores del desarrollo bajo el liderazgo de la Autoridad Provincial de Huarmey. Esta inversión debe ser bien utilizado para todo el pueblo. Porque es una necesidad básica para la población. Antamina, trabajando juntos por el desarrollo. Porque el desarrollo es asunto de todos.